Vamos entonces a conocer que ocurre en la provincia de nuestro país al respecto de estos bloqueos que se generaron esta mañana. Carlos, por favor adelante. Gracias William, empezamos inmediatamente y es que decenas de personas que no quisieron identificar se bloquearon desde las 6 de la mañana el paso vehicular en el kilómetro 113 Aldea Cocales de Patulul, Xuchitepeque. Los manifestantes se exigían a la CICIG revelar a los grandes evasores de impuestos en el país. Varias personas que intentaron fotografiar lo que estaba ocurriendo fueron amenazados, incluyendo miembros de la prensa, quienes no tuvieron otra opción que tomar fotografías desde muy lejos para evitar ser agredidos. Se desconoce a qué grupo o qué movimiento pertenecían, solo se pudo observar que llevaban algunas mantas exigiendo a la CICIG y al Ministerio Público investigar a los supuestos evasores del país. La Procuraduría de los Derechos Humanos también no pudo realizar la inspección del movimiento debido a que también fueron intimidados por los que protestaban. El bloqueo se levantó a eso de las 11 con 30 minutos por lo que el paso está libre a esta hora. En otros temas, la gremial de carniceros de Totonicapán suspendieron la venta de carne a raíz de los altos costos de la carne. Varias amas de casa y negocios se vieron afectados por esta medida que no esperaban. Son al menos 25 carniceros del mercado municipal los que se sumaron a esta medida que sorprendió a los vecinos. Hace un mes la libra de carne costaba 26 quetzales, pero actualmente el precio está superando los 32 quetzales por libra. La protesta de los carniceros es por tiempo indefinido, esperando que el Ministerio de Economía intervenga de alguna manera para que el precio de la carne no siga subiendo. Varias personas se vieron en la necesidad de viajar a Quetzaltenango para poder comprar este producto. En otros temas, después de vencido el plazo de inscripción de candidatos para los comicios en San Miguel Chicag, el candidato a la alcaldía no se pudo inscribir por falta de finiquito. De las siete agrupaciones político-partidistas que acudieron a inscribirse para las próximas elecciones generales, en San Miguel Chicag, la agrupación Todos no logró inscribir a su candidato a la alcaldía por no cumplir con los requisitos legales. En el principio de San Miguel Chicag, el partido Todos, quedó vacante, se declaró vacante el candidato al alcalde, en este caso por no cumplir con lo que es el finiquito, finiquito actualizado. Entonces, a él se lo notificó el día viernes 10 de la noche, la resolución en la cual se declaraba vacante el cargo. Y pues, habiendo transcurrido lo que es el plazo de tres días para que él pudiera presentar un recurso, no se recibió un recurso, no se recibió un recurso, va de recurso que ellos debían de presentar. Según el secretario departamental y candidato a diputado de la agrupación política, Rubén Duón, indicó que están pendientes de unos trámites en la ciudad capital, según lo informó vía telefónica. El Tribunal Supremo Electoral señaló que la planilla municipal de San Miguel Chicag, del partido Todos, sí compite, sin embargo, lo hacen sin candidato a la alcaldía. Los casos de embarazos en menores de edad se incrementaron últimamente en el Petén, lo que preocupa a la Procuridad de los Derechos Humanos. Entre cinco y seis nuevos casos de embarazos en menores de edad son tratados en la Clínica Juvenil del Hospital de San Benito Petén, niñas entre los 12 y 17 años. Esta situación preocupa a la Procuraduría de los Derechos Humanos, por lo que hacen un llamado a los padres de familia a ponerle importancia a sus hijos. Es preocupante que nuestro departamento esté incrementando los casos en embarazos, en adolescentes, debido a que como instituciones se viene trabajando el tema de prevención. Todavía no están preparadas para ser madres. El área más vulnerable sigue siendo el área rural, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cerca de 200 personas asistieron al taller gratuito impartido por el reconocido fotógrafo Iván Castro, este fin de semana en Santa Cruz, Alta Verapaz, para promover los lugares turísticos de ese lugar. Reconocido por su trayectoria y plasmar las mejores imágenes de diferentes países, Iván Castro, con su estilo peculiar, instó a los amantes de la fotografía para que promuevan el país y les dio los fundamentos básicos. El concepto de estos talleres es fotografía sin egoísmo, ¿verdad? Nosotros le hablamos tanto a los principiantes como a los profesionales, como que son profesionales. Eso es lo que nosotros queremos, que ellos asuman ese papel, ¿verdad? De que se sientan seguros con una cámara, que sientan de que ellos son artistas, de que pueden expresarse de la mejor manera. Entonces, nuestro paquete incluye clases de composición, clases de iluminación, clases de cómo utilizar la cámara, incluso con los ojos cerrados, clases de postproducción. El taller es promovido por el INGUAT y este fin de semana estarán en Petén. El objetivo es que todas las personas muestren lo bello que es el país. Nos incentivan muchísimo más porque nos cuentan sus historias, cómo fue que llegaron hasta ese punto. Eso es muy emocionante porque nosotros vamos escribiendo nuestra propia historia. Hasta aquí las noticias departamentales William. Recordarles a todos los automovilistas que se dirigen hacia la costa sur, que el bloqueo que permanecía en el kilómetro 113 Aldea Cocales, pues afortunadamente para todos los que transitan ya no hay ni un bloqueo en ese lugar. Así es, Carlos. En la capital hemos recibido bastantes llamadas aquí a la redacción para conocer cómo está la situación de los bloqueos que se originaron esta mañana y se reporta tráfico congestionado en la Aguilar Batres y aún rezagos. En algunas partes de la calzada Roosevelt también se mencionaba de bloqueos en lo que era la zona 15 en el Boulevard Vista Hermosa, pero por ahora no se tienen confirmados al respecto de este tema. Hubo muchas reacciones en las redes sociales y por eso está con nosotros nuestra compañera Silvia María Corzo, que nos tiene ahora el informe de esta noticia. Silvia. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Carlos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Y hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales qué opinión les merece estos bloqueos realizados en distintos puntos del país. Veamos el comentario de Julio Monterroso. Él escribió, a estos campesinos los traen acarreados para causar caos en la ciudad. Algún partido político debe estar detrás de ellos. Qué casualidad que ahora exigen cosas que ni saben de qué se tratan. Rigoberto Martínez expresó, tienen el derecho de manifestar, así como lo puede hacer cualquier guatemalteco, porque la CICIG sigue sin dar el nombre de los verdaderos evasores de impuestos. La justicia se aplica a todos por igual, no solo a determinado grupo. Rocío Ruiz publicó, estos son los del gobierno que quieren crear caos y asustar al comisionado, pero hoy dio entrevista y parece que no van a poder amedrentar. Eso esperamos. Y por último vemos el comentario de Pablo Chávez. Se me hace que esto es organizado por el gobierno con el objetivo de desorientar las investigaciones actualmente ejecutadas, opinó. Es un gusto compartir con usted las opiniones de algunos de nuestros seguidores y recuerde que usted también puede participar visitando nuestra página web www.guatevision.com, así como nuestras páginas de Facebook y Twitter. Nos vemos a las 6 de la tarde. Eso es todo, William. Gracias, Silvia. Carlos, estaremos pendientes entonces de lo que ocurre respecto a estos bloqueos. Para mañana se prevé la gran manifestación del Partido Libertad Democrática Renovada. Está por confirmarse también. Y las redes sociales estarán para informar, Silvia. Así es, William. Carlos también. Bien, en Noticias Departamentales estaremos pendientes con nuestros corresponsales. Así es, nuestros corresponsales ya están verificando cualquier movimiento que pueda realizar el Partido Líder en todos los departamentos del país. Y si se diera algún movimiento, ellos nos estarán haciendo llegar la información inmediatamente. Muy bien, Carlos. Entonces, pendientes de esta información. Y ahora vamos a Noticias de Última Hora. Enlazamos vía telefónica con nuestra compañera Andrea Domínguez. Ella se encuentra en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se registran algunos incidentes debido a que supuestos estudiantes sancarlistas retiran propaganda política. Andrea, buenas tardes. Adelante con este informe. Te escuchamos. Buenas tardes. Aquí es William. Gracias. 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 Aledaños al periférico. Me encuentro ahorita con los estudiantes que nos van a decir cuál es el objetivo y por qué ellos están retirando toda la publicidad que se encuentra, tanto en árboles, así como diferentes rótulos que los diferentes partidos han colocado. Bueno, lo que no queremos ver son caras, queremos propuestas en serio, queremos un cambio de adeberas, ya estamos cansados de lo mismo y por eso es nuestra propósito al día de hoy, quitar todas esas caras que no importan para nada. Y agregándole a esto, también nosotros queremos empujar y presionar al Congreso de la República para que apruebe las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto está entrampado de la situación en Guatemala, está en una crisis que nunca se había visto en Guatemala y es por eso que nosotros los estudiantes sancarlistas estamos acá de nuevo presentes, con capucha o sin capucha, estamos presentes desde el 25 de abril como un movimiento estudiantil puro, como un movimiento estudiantil que viene a presionarlos en serio. Ya no estamos en este tiempo para estar permitiendo que estos gobernantes estén en esta actividad, en esta situación, ya estamos hartos y es por eso que nosotros queremos ver propuestas y no caras. Es así como los estudiantes que se transportan en buses han empezado a retirar la campaña y portan de igual manera toda la campaña que han retirado dentro de las unidades móviles o los buses que ellos han, en los que ellos portan, llevan alrededor aproximadamente unos 200 rótulos entre rótulos que están colocados en árboles, así como publicidad que los mismos partidos han colocado alrededor de todas las vías principales del país. Ellos ahorita se dirigen a diversos puntos a seguir retirando toda la publicidad que se encuentra e indican que no van a detenerse hasta conseguir las demandas y lograr que los mismos partidos políticos, en lugar de gastar en publicidad, empiecen a invertir realmente en las propuestas y a decir cuáles son las propuestas de trabajo que ellos tienen de llegar al gobierno. Con esta información regreso con ustedes por unas elecciones en paz, Andrea Domínguez. Gracias Andrea por esta información de última hora. Nosotros así concluimos esta emisión. Los esperamos de nuevo a las 6 y a las 9 de la noche con más noticias. Con permiso. Los esperamos de nuevo a las 9 de la noche con más noticias.